Oposición criticó, rechazó e hizo advertencia sobre posible acuerdo entre Ecopetrol y PDVSA. El presidente Gustavo Petro anunció que Venezuela será uno de los principales motores de la reactivación de la economía colombiana. Uno de los anuncios que hizo el presidente Gustavo Petro el 18 de noviembre al término de su reunión con el dictador venezolano Nicolás Maduro no cayó bien en la oposición al gobierno nacional, que criticó, rechazó e hizo advertencia sobre un posible acuerdo entre Ecopetrol y PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela. El anuncio del presidente Petro fue el siguiente. Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socio de PDVSA en la explotación de campos de gas y petróleo en Venezuela, como parte de un esquema de integración energética entre ambos países, que podría extenderse a Panamá, Ecuador y Brasil. Sobre el rol de Ecopetrol, al asociarse con PDVSA, la petrolera estatal venezolana, el presidente Petro advirtió que será para la flotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Así, se va a asegurar en ambas vías energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, con el objetivo de garantizar la seguridad energética de estos dos países, resguardándonos de cualquier tipo de agudización de la crisis climática y transitando hacia lo que debe ser un país, dos países con economías descarbonizadas. Las críticas de la oposición Las reacciones críticas al anuncio del presidente Petro, no se hicieron esperar. Uno de los críticos más constantes de las decisiones económicas del Gobierno Nacional, es el ex ministro de Hacienda, Agricultura y Minas, Juan Camilo Restrepo, que en X, reparó una incoherencia del PP Estado. Prohibimos explorar hidrocarburos en Colombia, pero ahora resulta que nos vamos a asociar con Venezuela, PDVSA, para hacer allá lo que acá se prohíbe. ¿Qué lógica hay en esto? ¿Qué coherencia? ¿Y es que acaso la capacidad de inversión de Ecopetrol es ilimitada? El alcalde electo de Medellín y ex candidato presidencial Federico Gutiérrez, también criticó el anuncio del presidente Petro diciendo que, la seguridad energética de Colombia no puede estar en manos de un dictador, uno en los que hizo advertencias sobre lo que podría pasar. En caso de que se concrete el acuerdo entre Ecopetrol y PDVSA, fue Enrique Gómez, líder del Movimiento de Salvación Nacional, que en X escribió, Al revisar lo hecho por la dictadura de Mauro con PDVSA, el anuncio resulta más que peligroso. La economía de Colombia depende en buena parte de los frutos de Ecopetrol y estos socios terminarán de hundir las perspectivas a futuro de la industria petrolera en Colombia, pobre Colombia. El periodista Hassan Nassar, ironizó sobre el anuncio de Petro. Acuerdo Ecopetrol y PDVSA, Maduro felicita a su empleado del mes. El ex ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, también hizo advertencias sobre lo que podría pasar con Ecopetrol, a lo que pidió proteger. PDVSA se lo robaron. Ojalá no se cometan los errores de los vecinos. Ecopetrol es patrimonio de todos los colombianos y es importante protegerla. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, advirtió que el discurso de la transición energética del gobierno está encaminado a no producir hidrocarburos en el país para comprárselo a la dictadura venezolana. Ecopetrol se volverá socio de PDVSA, discurso de transición energética para que Colombia no produzca gas ni petróleo y se lo compremos a Venezuela. La copartidaria de Valencia, la senadora María Fernanda Cabal, también cuestionó el anuncio del presidente Petro, socio de un violador de derechos humanos. Ahora resulta que los hidrocarburos, si son venezolanos, no contaminan ni acaban con el planeta. Se consuma la dependencia minero-energética de Colombia.